Música 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 Bailando con las notas del son Péu hacen su entrada para formar parte de la Corte del Honor las simpáticas señoritas Joana Melissa Zárate Antonio y Raquel Roa Fuentes a quienes le enseñarán las cadenas simbólicas que las unen como princesa de nuestra vela. Recibamos el primer término a Joana Melisa con grandes aplausos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a mi padre, el ingeniero Rufino Martínez Wong, a mi madre, la licenciada Virginia Rui Rosales, y ahora también es de Silvia Bien. Y bien te te orgulloso, porque no muchas tenemos el privilegio de poder presentar esta fecha de esta vida. Esto para ti va a ser bueno, y espero que lo disfrutes como yo lo disfruté. Muchas gracias Ciudad Ixtepec, Reda 27 es increíble. ¡Bien! 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 Coloca en las sienes de Piani, que es primera, la corona que la convierte en la reina de vuestra vela, San Jerónimo de Puerto, reina de la vela 27 de septiembre. ¡Bien! 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 Con una manifestación de alemía vamos a cumlarle a nuestra soberana, a Elena Sés Vilanda, Díganme a mi gran ingeniera, un fuerte aplauso. ¡Eso es mucho! Como reina de esta renombrada vela, San Jerónimo Doctor. Agradezco a Dios, a San Jerónimo, a mis padres, a mi familia y amigos, por haberme dado la oportunidad de cumplir este gran sueño tan esperado. Y que por supuesto, será algo inolvidable para mí. Y espero que para todos los presentes también sea. A mis princesas, Raquel y Joana, les agradezco su compañía. Ya que nosotros, los jóvenes, somos los comprometidos a conservar nuestras tradiciones y costumbres. Y más que nada, a estar orgullosos de nuestra raza zapoteca. Deseo que en esta noche pasemos una linda velada. Muchas gracias. ¡Viva la playa! ¡Viva la playa! ¡Viva la playa! ¡Viva la playa!